JOLIGO CLEIEN PRODUCTION EY LEARPROF PRESENTA ORIGENES DE LOS ESQUIVIRITOS EL X, EL TITAN CAMARA La guerra se quía en curso y la esperanza se ha agotado Son miles de soldados los que serían derrotados Un panorama horrible que nunca fue imaginado Y la tristeza y el llanto en su rostro reflejado Ciudades enteras bien han sido devoradas Toda la raza humana estaba siendo devastada Por todo que el planeta la cosa está complicada Porque la vida estaba siendo aún exterminada Los cabezas de cámaras se fueron a reunir Y los más inteligentes tendrían que debatir Lo que podrían hacer con lo que está sucediendo Porque sus pocos recursos ya se estaban reduciendo Se proponen un plan para salvar el mundo entero Infiltrarse al lugar donde crearon los engendros Vamos a entrar al laboratorio donde han sido creados Estos seres que el mundo los tienen conmocionados Por eso no he arriesgado que este plan que está alosado Y por ello vivimos y fuimos creados Un avión de transporte se lo había atravesado Pero no era coincidencia que esto era lo planeado Porque un cargamento estaba siendo expulsado Como si fuera una bomba por un cielo despejado Y eran cámaras cayendo con agallas y valor Cabe una misión suicida con solo un destapador Están listos para adentrarse en este lugar secreto Donde nacieron los toiles que se originó todo esto Entraron al complejo y comenzaron a atacar A los toiles en el camino que se podían topar Por un momento pensaron que podrían ganar Pero estaban alejados de lo que le iba a pasar Los toiles les superan han llegado demasiados Y cada vez más grandes y muchos más deformados En cuestión de minutos todos fueron devorados Por las minas imposibles que habían enfrentado Usando toda esta pacaña su novia sobrevivido El cámara más fuerte que aún no estaba perdido Y a pesar que su destino carecía de algún sentido Él los miraba a los ojos como leones enfurecidos Él ha visto una puerta por la que podría escapar Y tal vez si entra por ella que se podría salvar Pero se quedó pasmado con lo que ha visto al entrar Era un lugar secreto que nadie iba a imaginar Allí guardaban las muestras para crear los soldados Y habían pedazos de toiles recató por todos lados El cámara ha entendido que él estaba destinado Que acabar con el complejo que y todo lo que ha encontrado Tocando su pecho con una bomba activado Para autodestruirse la cuenta se ha iniciado Por cada compañero que ha caído derrotado Él piensa dará su vida pero los habrá vengado Pura explosión, todo el lugar destruyó Pero él nunca murió, simplemente su cuerpo cambió La muestra de los toiles cayeron sobre su cuerpo Formando reacciones que lo mutan con el tiempo El dolor insoportable que lo quema desde adentro También lo ocasionaba con un extraño crecimiento Entre escombros y llamas que su cuerpo expiraba Una fuerza impresionante bajo escombros se formaba Cuando las nubes de tierra que habían sido despejadas Una figura que enorme que a lo lejos se notaba Un gigante formado por el odio y sufrimiento De los cámaras caídos por este gran tormento Su fuerza titánica con nada se compara Ahora ha nacido el Titán Cámara